¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya estamos listos, preparados para entrar a la primera enseñanza del día de hoy. La enseñanza se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 49. Finalizamos el capítulo 9 y comenzamos con el capítulo 10, del 1 al 8. Allí será la primera enseñanza del día de hoy. Ya los pastores, los ministros están listos para predicar la palabra del Señor. La lectura la va a tener nuestro hermano evangelista, Johanan Ariza. Adelante. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan, entonces respondiendo, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto a sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Tu palabra es espíritu y es vida. Te pido que tu Espíritu Santo utilice a nuestro pastor, a nuestro hermano Juan Rafael Luque. Habla, Dios mío, a través de él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios bendiga al cielito. Amén. Y al cielote también. Gloria al Señor. Ok, ya estamos ubicados en el libro de Lucas. Lucas capítulo 9. Y aquí tenemos un subtítulo que dice, El que no es contra nosotros, por nosotros es. Es un título muy importante, considerando lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Recuerde que ya el Señor Jesucristo estaba listo para irse a Jerusalén, para ya finalizar su travesía por las calles, los poblados de Israel, porque ya estaba listo para cumplir ya su trabajo y irse a la presencia del Señor. Pero es lo que dice, el Señor le está hablando acerca, aquí, antes de entrar a este tema, le está hablando acerca de quién es el mayor. Siempre las personas quieren estar por encima de los demás, de alguna manera u otra. Desde un momento que se crearon los esclavos, ¿por qué se crearon los esclavos? Porque la gente necesita, y siempre ha sido así, ha procurado, de tener personas que les sean serviles, no importa la forma cómo llevarlo, cómo ponerlo a servir. Y aquí vemos de que el Señor le está hablando la necesidad, la necesidad de que nosotros no nos sintamos nadie más grande que otro, sino que al contrario, seamos servidores. Él está hablando acerca de que nadie tenía derecho de subajar o de tratar a los demás mal. Y es lo que más se ve hoy día, cuánta falta hace hoy día, de entender que el deseo del Señor es que nosotros todos seamos servidores. Dice que Él agarró un niño, agarró un niño y les habló, le dijo que el que no fuese como un niño, no, el que quisiese ser más, el más grande o algo parecido, pues tenía que hacerse como un niño. ¿Y usted sabe lo que es difícil un viejo hacerse como un niño? Es solamente cuando llega ya a los 90 años, por ahí, que ya está mascando el agua, ya se convierte en un niñito porque hay que limpiarlo. Hay que bañarlo. Hermano, querido, y aquí llega uno, Él está hablando, Jesucristo está hablando, diciéndole ya a lo último que tenía que decirle porque ya se iba a Jerusalén. Y llega Juan, avispado Juan, y dice yo me la voy a comer con esto. Para que el Señor viera que él era importante que él tenía autoridad para corregir lo malo. Y entonces aquí dice que Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. El hombre pensaba que lo estaba haciendo muy bien. Esas son esas personas, esas personas que ni lavan ni prestan la batía. Son personas que ni predican, pero no dejan a nadie predicar. Es como una iglesia que está plantada en un barrio, o hablando de nosotros mismos, porque de nosotros mismos no es malo hablar, de la misión de luz del mundo. Hay veces que hay una misión en un barrio, y en ese barrio nadie puede meterse ahí, porque el único que puede echar demonios es el jefe de misión que está ahí. Tiene cuatro gaticos ahí metidos, pero él piensa que ya tiene todo el barrio a su favor. Y si sabe que va a llegar por allá, otro a predicarle por allá, ah, no se pone bien bravo. Y dice, ¿cómo se va a meter en mi terreno? Si aquí el único que autorizó a echar demonios soy yo. El único que está autorizado de predicar campaña aquí en este barrio soy yo. Hermano, Juan pensó que se la estaba comiendo, como hay algunas personas. Una vez me acercó como dos o tres pastores, no de la luz del mundo, porque había llegado un hermanito y estaba fundando otra iglesia en el mismo pueblo. Y entonces llegan a decirme, hermano director, nosotros no somos de la luz del mundo, pero nosotros vemos mal, nosotros tenemos tantos años en un pueblo, tal pueblo, y nosotros pues tenemos el control de todo ese pueblo. Y entonces, ¿verdad? Y entonces llegó uno de la luz del mundo y nos plantó una campaña allá al otro lado del pueblo. Y nosotros venimos a hablar con usted para que se lo prohíba, pues. Que se lo prohíba, no puede ser, si nosotros tenemos no sé cuántos años ahí, años y años. No sé si me habló, veinte y no sé cuántos años. Y entonces yo lo dije, que esto es que hablaba, y después le dije, epa, hermano, ¿y cuántas iglesias tienen ustedes? ¿Una? Ah, una iglesia tienen. Ah, cuéntame, este, ¿cuántos creyentes tienen ustedes en su iglesia? Tenemos ochenta. Ah, ochenta. Y más o menos, ¿cuánto tiene el poblado? ¿Cuánto tiene ese pueblo de gente? Bueno, como dos mil. Como dos mil personas, me dijo, sí, como dos mil personas. Ah, quiere decir que están por fuera mil novecientos, veinte. Mil novecientos veinte están por fuera. Y el mil novecientos veinte, ¿en qué iglesia se congrega? No, algunos son católicos, no sé qué, no sé qué más. Y le dije, hermanito, ¿y usted piensa meter toda esa gente dentro de ese templito? Dice, no, hermano, claro que no. Yo le dije, mira, hermanito, yo te voy a decir una cosa, no se puede prohibir predicar el evangelio porque el único que está interesado en que no se predique es el diablo, que el Señor lo reprenda. Así que ustedes quédense tranquilos. Si todo el pueblo es evangélico, pues mire, yo retiro ese predicador de inmediato, sálgase de ahí que todo el mundo es evangélico. Pero no es así. Cuando se te entreguen toda la gente, entonces ahí te vamos a respetar tu terreno. Pero si de dos mil tú tienes ochenta, ay, hermanito, y los otros cada día se mueren y se van al infierno y tú con tus ochenta encerrados. El hombre no le gustó mucho el asunto, pero las cosas hay que decirlas. Entonces hay personas, hermano, que se adueñan, se adueñan de las almas como si fueran de ellos. Aquí no se me mete nadie. ¿Pero qué es eso? ¿Acaso que el prefecto, el alcalde, le dio los documentos de la ciudad o del barrio? Este terreno es mío. ¿Quién se lo dio? Hermano, aquí Juan dice, mire, maestro, yo conseguí uno por allá que estaba echando fuera demonio en el nombre suyo. No, y nosotros no. Señor, aquí no. Si no anda con nosotros, no tiene derecho a echar demonio fuera. Hermano, una cosa del diablo, porque qué me importa a mí quién echa fuera, lo importante es que los eche fuera en el nombre de Jesús, porque no lo hacían en el nombre de José Gregorio, en el nombre de la María Alionza, lo echaba fuera en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿por qué se lo vamos a prohibir? Hay que tener mucho cuidado, no tenemos que ser extremistas. Una vez, el hermano Puerta le preguntaron aquí que si podían los bautistas predicar una campaña por aquí en la esquinita. Y el hermano Puerta le dijo, no hay problema, si necesitan micrófono, avísenme. Si necesitan plantas, avísenme. Si aquí hay bastante alma, los que no se han entregado con nosotros, que se entreguen con ustedes. Al final, predicaron y se fueron, pero algunos nos cayeron a nosotros para acá. Hermanos queridos, no hay que ser egoísta, hay que tener una visión clara, no es llenar mi iglesia, sino llenar el cielo de almas. Esa es nuestra visión, es la visión de la luz del mundo. En estos días, nuestro hermano Puerta decía que él tenía hijos en las iglesias bautistas, en las iglesias libres, en todas las iglesias. Usted consigue gente de la luz del mundo. Ah, pero, dice el hermano Puerta, bueno, eso me lo están cuidando, me lo están cuidando. Es que es lógico, hay personas que se entreguen en la luz del mundo en el momento, pero sucede que después no les gusta el jamaqueo de estar brincando y dicen, no, yo me voy a ir poniendo los bautistas, ya no hacen así, no se jamaquean mucho. Yo me voy para los libres, porque ya los libres es más libre. Así que, bueno, pero de todas maneras que Dios bendiga a nuestros hermanos de las diferentes iglesias que están haciendo un trabajo que por ahí viene uno echando fuera demonios y amontonando gente y predicando el evangelio. gloria a Dios que nos vienen a ayudar, pero el egoísmo es malo. Dice, y se lo prohibimos, así, tajantemente, con autoridad, le dimos, un momento, usted no puede predicar en este lugar. no señor. Y dice, porque no sigue con nosotros, no es de nuestra iglesia, no es de nuestra congregación, no anda con nosotros, así que se lo prohibimos. Ah, ¿qué hizo Jesucristo? ¿lo aplaudió? No, hermano, eso no se aplaude, eso no se aplaude. De estar murmurando mal de los hermanos de cualquier iglesia, eso no nos beneficia en nada. Nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Amén. Dice el verso 20, Jesús le dijo, no se lo prohibáis. No se lo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Si está echando fuera demonio en el nombre de Jesús, déjalo tranquilo. Si hay una persona que esté predicando el evangelio, ¿cómo le vamos a prohibir que predique? Tenemos que dejarlo, que predique, ayudarlo en oración y ofrecerle nuestra ayuda. ¿En qué podemos ayudarte, hermanito? Necesitas algo, aquí estamos. Nosotros no nos vamos a convertir a ellos, ni ellos se van a convertir a nosotros, porque nosotros tenemos nuestro trabajo, ellos tienen su trabajo, pero hay tantas almas que alcanzan para todo. Es como las bodeguitas, cuando existían muchas las bodeguitas, ahorita las bodeguitas se han terminado, hay poquitas, pero por lo menos los buhoneros. Usted ve a los buhoneros y todos están uno pegado del otro y este vende lo mismo de este y ellos no pelean y todos venden. Algunos son más avispados, si este tiene la camisita a dos mil bolívares y se le pone, no, vale mil novecientos noventa, le baja cien. No, se la dejo en mil novecientos noventa y los que sufren para vender son los que son así, cerrados, eso vale dos mil bolívares. y no hay una rebajita, no, 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 si la quiere, se la lleva y si no, váyase. Ah, pero el otro es más avispado, dice, ¿cuánto usted tiene por ahí? Hace como el árabe que yo le fui a comprar una sandalia allá en Israel y entonces yo le dije, ¿cuánto vale esa sandalia? 25 dólares, 25 dólares, ¿y eso por qué es tan caro? Me dice, ¿eso vale? No, no, es muy caro, gracias le digo yo, me dice, 22 dólares, 22 dólares, no, mucha plata todavía, le dije, no, no, mucha plata, yo no tengo esa cantidad de plata, 20 dólares, 20 dólares, no, 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 es muy caro, muy caro, 18 dólares, 18 dólares, me pongo yo a pensar, no, todavía está muy caro, venezolano, venezolano, tú tienes mucho petróleo, tú tienes mucho petróleo, mucho petróleo, dame 15 dólares, no, no, yo no tengo petróleo, yo no tengo petróleo, lo está allá en Venezuela, le digo yo, pero, ¿qué quiere venezolano, que te lo regale? Bueno, sería tan bueno, le digo yo, sería tan bueno, venezolano, dame 14 dólares, no, todavía está muy caro, me llegó a 10, no, ya, ya, no, 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 no puedo más, no puedo más, estoy perdiendo, estoy perdiendo, le digo, mira chico, yo te tengo aquí 7 dólares, y te vas a ganar la bendición de Dios, porque yo voy a orar por ti, me dejó las andales en 7 dólares, pero astuto el hombre, yo tenía un lápiz aquí, y entonces yo agarro la sandalia aquí, y me sacó el lápiz, tú, me dice, venezolano, déjame el lápiz, como recuerdo, como recuerdo, menos más que era un lápiz, un lápiz bien barato, hermanos, queridos, pero sí, es importante eso, saber vender, nosotros no vendemos nada, nosotros regalamos el evangelio de Jesucristo, y lo hablamos por todos lados, ¿por qué vamos a prohibirle a la gente que predique el evangelio? unos predican por envidia, otros predican porque les interesan los billullos, pero nosotros debemos predicar por amor, ¿quiénes son los que predicamos por amor? solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo sabe, y que Dios nos ayude, amén, ok, pasamos a la otra parte que dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido, arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén, le estaba llegando el tiempo, ¿el tiempo de qué? el tiempo de ser sacrificado, entonces, él por qué dice aquí que Jesús reprende a Jacobo y a Juan, porque ellos, en sí, ellos no entendían eso, no lo entendían, y ellos querían ser siempre los mayores, ser los principales, y quizás ellos, en el momento, quizás, no entendían eso, pero el Señor Jesucristo le dice aquí, que cuando se cumplió el tiempo, en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, ¿qué significa eso afirmó su rostro? hermano, él no iba a jugar bola, allá a jugar dominó, a Jerusalén, no iba allá a ver, las bellezas que tiene Jerusalén, no, él sabía que iba a enfrentar la muerte, él sabía que iba a entregar su vida por los pecadores, por todos nosotros, él sabía que lo iban a crucificar, él sabía que le iban a poner una corona de espina, él sabía que le iban a meter unos clavos en las manos y en los pies, él sabía que le iban a traspasar su costado con una espada, él sabía que lo que dice aquí, afirmó su rostro, nosotros sabemos hermano y todo cristiano, toda persona que le sirve al Señor, nosotros no esperamos aquí en la tierra que nos traten bonito, que nos alaben, no Señor, nosotros esperamos aquí cumplir un trabajo que el Señor nos lo ha encomendado, llegará el momento que tenemos que despedirnos, pero que no perdamos el control, Jesús afirmó su rostro, en otras palabras se preparó, usted está preparado, si el Señor lo llama hoy, está preparado, si le toca partir, dar cuenta al Señor, el Señor Jesucristo dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, que lindo es eso estar preparado, estar preparado para qué, para enfrentar cualquier cosa, si es muerte, persecución, cualquier cosa que sea, nosotros nos afirmamos en el Señor, Señor dame la fuerza, ayúdame, porque no es cualquier cosa que usted sepa, que va a meterse a un barrio a predicar donde hay puros malandros, que agarran en las campañas a piedra tendida, y usted no es tan fácil, pero qué afirmarse, bueno prepararse, ayunar, orar, vigilar, para así poderse enfrentar a lo que le viene encima, el Señor afirmó su rostro, dijo voy a dar cuenta, voy a cumplir con mi trabajo, voy ya a lo que ya, lo que me queda es morir por los pecadores, a enfrentar todo lo que venía encima, usted y yo tenemos que necesidad de afirmarnos, que no soltemos el asunto en el camino, ay no, quién sabe qué me va a suceder más adelante, ay quizá me van a dar una pedra, quizá la gente no se van a entregarnos, afírmese, afírmese en el nombre del Señor con la autoridad, que Dios nos ha dado, y avancemos porque nos va a ir bien, en estas giras que vienen, hermanos queridos, nosotros declaramos que va a haber una bendición, y ya empezó la bendición, ya empezó la bendición, porque la pregira eso va, pero imagínense, extraordinariamente bien, quiere decir que lo que empieza bien, siempre termina bien, así que vamos a afirmarnos, vamos a orar, vigilar, ayunar, para que las giras, sean mejores que todos los años que han pasado, que Dios me lo bendiga, y que Dios lo guarde, amén, y, bien, que Dios nos siga bendiciendo, muy bella la explicación de nuestro pastor, Juan Luquez, Jesús reprende a Jacobo, y a Juan, me corresponde del versículo 52, al 54, y dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativo, nótese que, Jesucristo, iba a ir a Jerusalén, encomienda, a los discípulos, estudiábamos esta mañana en el altar familiar, el pastor Puerta nos explicaba, por qué ellos se fueron a Samaria, si el Señor iba a Jerusalén, qué bello es cuando nosotros, obedecemos a lo que Dios nos manda, y vamos a ver ahorita en el 53, 54, en la manera, qué es lo que le pasa a ellos, por no obedecer a los mandamientos, que nuestro Señor Jesucristo les da, el versículo 53 dice, más no le recibieron, yo creo que si mi Señor los fuese enviado a Samaria, Él fuese preparado los corazones de todos los samaritanos, para que recibiesen a las personas que Él envió, pero no los reciben, porque mi Señor iba a Jerusalén, todos sabemos que, en Samaria, las personas como dicen Juan, capítulo 4, en el versículo 22, cuando Jesucristo está hablando con la samaritana, y le dice, ustedes adoran, lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, de los judíos, el versículo dice, más no le recibieron, porque su aspecto era como de ir, a Jerusalén, el versículo 54 dice, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, quiere que mandemos, que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma, Segunda de Reyes, capítulo 1, habla de un rey, llamado, el cual, él estaba en la ventana, de una casa que tenía en Samaria, él cae de allí, y comienza a padecer una enfermedad, y envía a sus mensajeros, para que consulten a Belsebú, y Dios le habló al profeta Elías, diciéndole, dile al rey, que acaso no hay Dios aquí en Israel, para consultar en su palabra, que bello es cuando las personas, no buscan palabras, en otros medios, sino que vienen a los pies de Cristo, entran a su presencia, confiando que Dios le va a hablar, bueno entonces, el profeta le dice, envuélvanse al rey, y díganle, por cuanto no consultó a Jehová, va a morir, el rey, manda unos capitanes, de un capitán de 50, con sus 50, un total de 51 personas, en el cual llegaron, hasta donde estaba Elías, Elías le dice, le dicen al profeta Elías, que el rey lo manda a llamar, que descienda pronto, porque el rey quiere verlo, varón de Dios, desciende pronto, el profeta le dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, te consuma a ti, y a tus 50, hermanos queridos, descendió fuego del cielo, y mató a 51 personas, pero envían a otro capitán, y le dice lo mismo al profeta, el hombre de Dios, que descienda pronto, porque el rey lo está, quiere verlo, y él le dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, te consuma a ti, y a tus 50, hermanos al momento, murieron en total, 102 personas, mi pastor, y estos discípulos de Jesús, Jacob y Juan, querían que descendiese, fuego del cielo, para que consumiese a Samaria, hermanos queridos, pero llega un tercer capitán, y el hombre cayó de rodillas, y le dijo Elías, varón de Dios, yo te ruego, que sea de valor mi vida, y la vida de estos, tus 50 siervos, nosotros los que predicamos, la palabra, no tenemos, ese espíritu de juicio, hacia las personas, porque sabemos, que Dios es amor, y cuando el amor de Dios, está en nosotros, no queremos, que descienda fuego de Dios, y mate a la gente, queremos que descienda, el fuego del Espíritu Santo, el cual va a cambiar, la vida, el cual las va a transformar, no somos como Jacob y Juan, no, que decretamos juicios, a la gente, porque sabemos, que Dios es amor, y Cristo ha venido, para salvar, a todo aquel, que está en la condición, mire, de pecado, que está sirviéndole, al diablo, usted debe de entender, que Dios le está llamando, ellos les dijeron, señor, quieres que mandemos, que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma, si leemos, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, Felipe llegó a Samaria, y cuando llega a Samaria, quien, aquí, que era lo que hablaba Felipe en Samaria, les predicaba, a Cristo, presentó a Jesucristo, ahí llegó Juan con Pedro, cuando ellos, escucharon que en Samaria, habían recibido la palabra, llegó Pedro y Juan, y oraron por los creyentes, colocaron las manos, y ellos recibieron al Espíritu Santo, hermano que me está oyendo, pastor, evangelista, esta es una gran enseñanza, para todos los predicadores, para todos los que hablan la palabra, es usted, del tipo de personas, como Jacobo y Juan, déjeme decirle, que cuando el amor de Dios, está en nosotros, no vamos a dañar, a nuestro prójimo, sino que presentaremos, a Jesucristo, para que todas las personas, sean salvas, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, gloria a Dios, 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 gloria, que maravillosa palabra, estamos aprendiendo, lo que el Señor, quiere que, escuchemos, para edificación, de nuestras vidas, estamos viendo acá, el párrafo, de Lucas, capítulo 9, versículo 51, al 56, donde dice, que Jesús, reprende, a Jacobo, y a Juan, esta gente, estaban un poco molesto, Jacobo, y Juan, estaban molestos, ustedes recuerdan, enseñanzas anteriores, que le habían traído, un endemoniado, un muchacho endemoniado, a los discípulos, del Señor, y ellos no pudieron, echar fuera el demonio, y entonces, ahora, se consigue, que hay una gente, por allá predicando, y si echan fuera demonio, y porque ellos no pudieron, la gente, se pusieron, como medio celosos, oye, pero porque, aquella gente, se le entrega las almas, y a nosotros, no se nos entrega, hermanos, cada quien, tiene su forma, de sacar los pescaditos, así que, vamos a dejar quietos, que el Señor, es el que convence, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que convence, a las vidas de pecado, nosotros, el Señor, nos ha ordenado, nos ha mandado, es que prediquemos, el Evangelio, otra de las cosas, que suceden acá, es que resulta, que cuando llegan, a la aldea de Samaria, predican, y no los aceptaron, porque había un choque, entre los samaritanos, y los judíos, no los aceptaron, y resulta, que es el colmo, para los discípulos, y dijeron, no señor, esta gente, no nos quisieron aceptar, estaban molestos, los discípulos, no pudimos echar fuera demonios, conseguimos otra gente, por ahí echando fuera de ellos, si pudieron, nosotros no, entonces, se lo quisimos prohibir, y el Señor, dijo, no se lo prohíban, porque si es con nosotros, entonces, no es contra nosotros, déjenos que prediquen, ah, pero ahora fuimos a la aldea, de los samaritanos, y tampoco nos quieren escuchar, será que pedimos, que resienda fuego del cielo, y los consuma a todos, querían destruir, a los samaritanos, hermano, predicador, evangelista, pastor, no declare juicios, sobre su nación, sobre su pueblo, sobre su territorio, sobre su barrio, declare la bendición, de Dios, sobre su gente, sobre sus vecinos, si no se entregaron con nosotros, que se entreguen con el vecino, que se entreguen con el hermano, que viene con una palabra de amor, cada territorio, cada barrio, cada ciudad, tiene una palabra específica, una palabra especial, para cada uno de ellos, hay personas que todo el tiempo, cargan en un mensaje de juicio, y donde quiera que se paran, juicio de Dios, viene sobre la tierra, por los cuatro ángulos de la tierra, va a agarrar candela, y se van a quemar, hermano, y hay gente que, hay pueblos que solamente, están acostumbrados, a escuchar palabras de amor, y viene otro predicador, y dice hermanos, mire, vecino, el Señor les ama, está con los brazos abiertos, Jesucristo, allá en la cruz del calvario, murió con los brazos abiertos, entre el cielo y la tierra, para abrazarlos a ustedes, y la gente pasa, y se entrega, entonces vamos a darle gloria a Dios, porque el Señor, está rescatando las almas, lo importante, es que las almas se salven, no vamos a proferir palabras de juicio, sobre la gente de maldición, no Señor, el Señor reprende a sus discípulos, y le dice, volviéndose, le respondió diciendo, vosotros no sabéis, de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, no ha venido, para perder las almas, de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea, el Señor les habló, Jesucristo no ha venido, para traer juicio a la gente, para que la gente se pierda, para que nosotros comencemos, a condenar a la gente, hay predicadores, que hacen el llamado, aquella mujer que está allá, pase adelante, si no pasa hoy, mañana amanece muerta, qué broma es esa, eso es terrible, entonces nosotros, debemos decir palabras, de vida, el Señor Jesucristo vino, fue a salvar las almas, no a perderlas, el trabajo de nosotros, es predicar la palabra del Señor, yo recuerdo con esto, de predicar la palabra del Señor, en ninguna parte dice, vayan y entreguen a la gente, no, 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 predique la palabra, el que creyere, y fuere bastizado será, el que creyere, porque va a haber mucha gente, que no va a creer, pero el que crea, será salvo, el mandato de Dios, para nosotros, es predicar el Evangelio, yo recuerdo una anécdota, de un hombre, que escuchó una voz, de Dios que le dijo, empuja esa piedra, y el hombre comenzó a empujar la piedra, y la piedra nada que se movía, era demasiado pesada, grandísima la piedra, y empujando, y pasó la mañana, pasó el mediodía, pasó la tarde, y empujaba la piedra, y la piedra nada que se movía, y de repente, le apareció el diablo, y dijo, no, tú estás perdiendo el tiempo ahí, mira, esa piedra no se ha movido, pero ni un centímetro, nada le estás haciendo a esa piedra, estás perdiendo el tiempo, no se está moviendo, deja ya de estar haciendo eso, y el hombre se puso a pensar, es verdad, yo estoy perdiendo el tiempo aquí, esta piedra no se mueve, y resulta que el hombre quería como renunciar, y Dios mío, ¿hasta cuándo voy a estar yo aquí, tratando de mover esta piedra, y no se mueve? Y escuchó la voz del Señor, que le dijo, mira, yo te mandé fue, a que perseveraras allí empujándolo, no que la movieras, sino que la empujaras, ¿sí? Entonces, el Señor nos ha mandado a nosotros, es a predicar la palabra del Señor, si la gente no quiere creer, si la gente no se convence, esa es cuestión de ellos, pero el trabajo de nosotros, es predicar la palabra del Señor, no se aflija que la gente no pasa de una vez llorando, no, siga predicando, porque la orden de Dios la estamos cumpliendo, que Dios le bendiga, Dios le guarde, Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Muy bien, ahora vamos a la conclusión, de estos matutinos, la conclusión se encuentra, en Éxodo capítulo 4, versículo 28, y versículo 29, ya nuestro hermano, director nacional, de la obra evangélica, Luz del Mundo, de acá de Venezuela, nuestro hermano, pastor Juan Rafael Luque, está preparado, para darnos la conclusión, del día de hoy, la lectura, la va a tener nuestro hermano, evangelista nacional, Johanan Ariza, adelante hermano. Amén, dice la palabra del Señor, entonces contó Moisés, a Arón, todas las palabras, de Jehová, que le enviaba, y todas las señales, que le había dado, y fueron Moisés, y Arón, y reunieron, a todos los ancianos, de los hijos, de Israel, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, que te glorifiques, en esta enseñanza, Dios mío, que tu Espíritu Santo, hable las vidas, Señor, y que haya, una gran cosecha, de alma, utiliza nuestro pastor, Juan Rafael Luque, como tu instrumento, que tu Espíritu Santo, Dios mío, hable las vidas, a través de él, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Amén, gloria al Señor, que Dios nos bendiga, amén, que Dios bendiga, a todos los que nos siguen, a través de los diferentes medios, de comunicación, gloria al Señor, ok, estamos ya ubicados, en el libro, de Éxodo, capítulo 4, Éxodo, capítulo 4, el versículo, 28, dice así, Entonces, contó Moisés a Aarón, todas las palabras de Jehová, que le enviaba, y todas las señales, que le había dado. Aquí vemos, y es un ejemplo para nosotros, que, que es importante, que no debemos cerrar la boca, ante cosas que tenemos que enseñar, y hay veces que nosotros, nos encerramos, por lo menos en este caso, Jehová le dijo a Aarón, le dijo, vete al encuentro, de Moisés, Aarón, era como, un pastor adjunto, como un jefe de obrero, alguien que estaba ahí, pendiente, y, y Jehová, cuando habló con Moisés, cuando Moisés le dijo, no, que yo no, yo no, no tengo las palabras, yo soy tartamudo, yo soy esto, y esto, y esto, entonces, el Señor Dios le dijo, pero bueno, y que crees, que acaso yo no conozco, a tu hermano, a Aarón, lo que tienes que hacer, es hablarle a él, y él le habla al pueblo, siempre Dios tiene una solución, y nosotros, no podemos andar con excusas, hay personas de nosotros, muchos de nosotros, a veces que caemos en las excusas, que nos mandan a hacer una cosa, y no, pero es que, mire, mi esposa no quiere salir de la ciudad, ella quiere morirse aquí, aquí en Guanare, imagínense, y la van a mandar, no sepa, ay Dios, no, yo, eso son excusas, esas son excusas, y Moisés, creía, que, que le iba, que lo, que iba a trampear a Dios, que va, Dios no se trampea, yo recuerdo, cuando, yo llego, que yo me le presenté, a la monopuerta, cuando fui a salir, de misionero, y entonces, pues fue a través de un sueño, y yo llego a la casa, de monopuerta, y, y el monopuerta me dice, el señor te necesita, ajá, le digo yo, y entonces me dice, tienes que acompañarnos, a la, a la, a la campaña, eso fue en el año 75, y yo andaba con chancletas, yo venía así, con muchachos locos por ahí, y entonces, le digo, y cuando es eso, y me dice el monopuerta, es ya, ya, hoy mismo, si hoy mismo, y le digo yo, no, pero, pero yo, mire como yo ando, yo tengo que ir a la casa, pero yo lo que tenía planificado, es regresar a la casa, y no volver, pero el monopuerta me dice, no, vámonos así, que en el camino, te compramos los zapatos, hermano, y pues así fue, que Jehová me trampeó a mí, y me fui, así como andaba, hasta el día de hoy, este, Moisés pensaba que iba a trampear a Dios, y Dios le dijo, no, si yo conozco a Aarón, yo sé que él te puede ayudar, aquí conseguimos algo importante en este versículo, en este versículo, que Moisés, Jehová le dijo, que tenía que contarle a Aarón, y Aarón tenía que oír, todo lo que Moisés le dijera, que le contó Moisés a Aarón, dice, todas las palabras de Jehová, que le enviaba, todo lo que, vemos los primeros versículos, en los primeros versículos del mismo Éxodo, capítulo 4, ahí consigue usted, todo lo que Jehová le dijo a Moisés, y todo esto tenía que contárselo, a su copastor, o a su intérprete, hay veces que, nosotros, los jefes, oye, no, no hay veces que, pensamos para decirle a un subalterno, todo, en el caso del pastor, quizá algún pastor, no se debe decirle todo al pastor adjunto, porque me va a quitar el cargo, ¿no? Lo voy a armar, ¿dónde está el cajón de la plata? ¿Dónde guardo la llave? No, no, que va a negativo, eso es reservado, eso es, nadie puede meter ahí, y aquí, Jehová le dijo, a Moisés, tú le cuentas todo esto a Aarón, Moisés, entonces le cuenta todo a Aarón, es bueno eso, porque hay personas que se van de esta tierra, y nadie sabe, cuál era la visión que tenía, cuál era el proyecto que tenía, ¿por qué? Porque a nadie se lo contaron, Moisés, solamente obedeció a Jehová lo que le había dicho, si nosotros, si nosotros solamente, obedeciéramos a lo que Dios nos manda, es más que suficiente, para terminar nuestros días felices, contentos, ¿por qué? porque hicimos lo que Jehová nos ha mandado, pero si hacemos más, si hacemos más de eso, entonces seguimos siendo, siervos inútiles, si hacemos todo lo que Jehová nos manda, ok, está bien, y si hacemos más, seguimos siendo siervos inútiles, ¿por qué? porque si hacemos lo que nos manda, pues somos siervos inútiles, si hacemos un poquito más, es que agarramos un poquito de puntos, pero eso es muy difícil, que nosotros, hagamos más de lo que Jehová nos manda, mayormente, el título que nos pueden dar es, siervos inútiles, siervos inútiles somos, porque mayormente nos mandan, a barrer, nosotros barremos, no decimos, pásenme el coleto, como dicen algunos, para trapear, no hermano, no, pasamos la cova rapidito, y ya, ya terminé, listo, si es la que hace la comida, bueno, hace la comida, ya hice la comida, y listo, hermanos queridos, si hacemos, lo que Dios nos manda, pues, aunque lleguemos hasta ahí, pero por lo menos vamos a obedecer, y vamos a poner un poquito más, para agarrar más puntos con el de arriba, dice, y todas las señales, que le había dado, si usted quiere saber, cuáles son las señales, usted las lee, ahí en éxodo, capítulo 4, los primeros, versículos, ahí le va a decir, cómo, cuáles fueron las señales, le habló, de la vara, tira la vara, que tiene en la mano, una vara, tiró la vara, que sucedió, la vara se convirtió, en una serpiente, la serpiente, que de Moisés, se comió a las otras, las otras pequeñas serpientes, que habían ahí, después le dijo, mete tu mano ahí, en la sovaca, y entonces, oye, metió la mano en la sovaca, y le salió, leprosa, le mete otra vez en el violín, y metió en el violín, y le salió, blanca como la mía, hermano querido, eso, que le contó, bueno, mira lo de la vara, lo de mi mano, todo eso, lo que, lo que más o menos, Jehová le dijo, eso se lo dijo a Aarón, eso era para que, él supiese, lo que había, en el, en la mesa, para que cuando él, se encontraran, con el faraón, ya Aarón, sabía, que era, lo que iba a decir, y es importante, es importante, hay veces que el jefe de misión, no informa al pastor adjunto, de sus programas, que tiene que hacer, entonces, el pastor adjunto, no sabe nada, jefe, ¿qué vamos a hacer? No, el pastor es el que sabe, yo no sé nada, pero bueno, como no va a saber nada, si es el pastor adjunto, tiene que estar informado, hay veces que llega la información, en la iglesia, y entonces, no sabe ni quién da la información, porque nadie sabe, lo sabe el pastor, el pastor, el pastor tiene que compartir, con el pastor adjunto, el pastor adjunto, debe comunicarse, con los jefes de obrero, los jefes de obrero, tienen que comunicarse, con los obreros de congregación, tiene que informar, ¿para qué? para que todo se haga, en orden, como a Dios le gusta, lo más negativo, de una persona, es callarse, cerrar la boca, todo lo sabe él, todo, todo, lo que, y pastor, ¿y qué se va a hacer esta semana? tranquilo, yo se lo informo, pero ¿cuándo? porque todo lo tiene cerrado, ahí cerrado, ¿cuándo hay una campaña? bueno, yo les aviso, y eso pasan los años, y nunca hace una campaña, en cambio, que si le dice al pastor, epa, vamos a hacer una campaña, de entre uno, vamos a prepararnos, entonces el pastor adjunto, le dice, epa pastor, usted dijo, que vamos a hacer una campaña, ¿cuándo ven? hermanos, queridos, alguien tiene que recordarnos las cosas, para eso necesitamos gente, amiga, que te ha dado al lado nuestro, que nos diga, hermano, usted dijo, usted dijo, ¿qué va a hacer esto? le recuerdo hermano, entonces ya se comprometió, y al haberse comprometido, ya está obligado a hacerlo, pero es bueno decírselo a alguien, y dice la Biblia aquí, en el verso 29, y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos, los hijos de Israel, que importante es esto, hay personas que no toman en cuenta a los ancianos, puro los jóvenes, no, porque estamos en la nueva generación, y los pobres viejos, que se han reventado las uñas, que se han quemado las pestañas, haciendo hallaca, esos pobres viejos, que sacaron hasta lo último, para dar sus diezmos, para que tenían una casa bonita, para tener esto, hicieron ofrendas, entonces los viejitos, ya esos no trabajan para afuera, eso hay que arrumarlos, y ahora somos nosotros los jóvenes, los que mandamos, que el Señor reprenda al diablo, aquí dice la Biblia, y fueron Moisés y Aarón, y se reunieron, y reunieron a todos los ancianos, los hijos de Israel, hay que tomar en cuenta a los ancianos, no quiere decir, que vamos a descartar los jóvenes, no, pero los ancianos, mire hermano, esos son botalones, aquí tenemos con nosotros, nuestro hermano Saavedra, ese es un patriarca, de allá de Barrancones, desde que empezó la obra, está ahí batallando, que Dios lo bendiga, él es el padre de nuestro hermano, Franklin Lobatón, el padre de nuestro hermano, Lirio Lobatón, que está en el cielo ya, en su familia, hay gente que le sirve al Señor, hermano, como nosotros vamos a descartar los ancianos, no, nos reunimos con ellos, porque ellos, tienen la sabiduría, los jóvenes, lo que nos pueden decir, bueno, hay que cambiar, ya estamos en una nueva moda, hay que cambiar esta cosa, no, eso está por la romana vieja, dicen algunos, eso está por la romana vieja, que está por la romana vieja, el diablo, que el Señor lo reprenda, nosotros estamos con lo nuevo, y lo nuevo, es la palabra de Dios, que nunca pasa de moda, ellos, se reunieron con los ancianos, usted pastor, cuando se reúne usted con los ancianos, cuando los oye a ellos, de repente un anciano tiene que decirle algo, hermano, tiene que recordarle algo, y yo estoy seguro, que los ancianos tienen cosas muy importantes, que decir, ah, pero quizás el pastor es moderno ahora, dice, para qué voy a hablar con esta vieja, esta lo que me va a decir, es que no puedo aceptar esto, no puede, es que esto es del diablo, no sé qué, no sé qué más, y no oye a nadie, y cada día va de mal en peor, según ha dicho el hermano Puerta, que donde no hay un anciano, hay que buscarlo, en la reunión en Israel, entre los judíos, donde no hay un anciano, hay que buscarlo, nunca corra a los ancianos de su iglesia, téngalos como perlas, téngalos como perlas, porque ellos son botalones, dentro de la iglesia del Señor, Moisés y Aarón, se reunieron con los ancianos de Israel, cuando usted se reúne, con los ancianos para pedirle opinión, acaso usted cuando va a cambiar la estructura del templo, se reúne con los ancianos, decir hermano, cómo le parece a ustedes, pues será que podemos hacer esto, será que le pregunta usted eso a los ancianos, cuando usted va a una batalla, espiritual, se reúne con los ancianos, por favor, tengamos en cuenta a los ancianos, porque eso a Dios le gusta, y si Dios mandó hacerlo, es porque es beneficioso para la iglesia, así que tengamos muy en cuenta, este es un consejo muy práctico, y es un ejemplo muy práctico, de Moisés y Aarón, tomar en cuenta a los ancianos, antes de irse la decía el faraón, los ancianos sabían ya cuál era el mensaje, que iba donde el faraón, eso es importante, reunirse con los ancianos, que Dios nos ayude, para que nunca despreciemos a los viejitos, que ya se le están cayendo los dientes, pero sirviendo al Señor, que nos han ayudado de un principio dentro de la obra, que si anden temblando, ya no pueden ayunar, porque les tiembla el cuerpo, pero a ellos es que tómalo en cuenta, que Dios bendiga a los ancianos, que han soportado tantas luchas, tantas pruebas, y están firmes dentro de esta obra, luz del mundo, la cual es su obra, nuestra obra, la obra de Dios, que Dios me los bendiga, y que Dios me los guarde, amén. Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana, me corresponde el versículo 24, y dice así, y aconteció en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. Quizás usted se hace una pregunta, como yo me la hice al leer este versículo, ¿por qué Jehová quiso matar a Moisés? Sí, Moisés apenas iba a comenzar a cumplir con ese gran llamamiento, que Dios le había hecho, de ir a libertar al pueblo, a su pueblo Israel, de allá de la esclavitud de Egipto. Y es que Moisés había descuidado el cumplir, con la señal del pacto. ¿Cuál señal del pacto? El circuncidar a su hijo. Él todavía no había circuncidado a su hijo, y él debía, como parte del pueblo de Dios, él debía cumplir con esa señal, con ese pacto que Dios ya le había dado a Abraham. Por eso dice que el Señor Jehová le salió al encuentro a Moisés, y quiso matarlo. Él cayó allí, se enfrentó, o sea, como una enfermedad, y él no le fue quitado, hasta que él circuncidó a su hijo. Esta palabra, o esta situación, esta circunstancia, de que vivió Moisés, al ser enfrentado, o va a enfrentarlo, nos lleva a entender, de que no importa el llamamiento que uno tenga, amados hermanos, uno puede tener un llamamiento muy grande, hacer esto y hacer lo otro, pero si nosotros nos descuidamos con el Señor, y somos desobedientes, hasta ahí llegó todo. Dios permanece fiel a su palabra y a su llamamiento, por supuesto que sí, Dios es fiel, Dios es verdadero, la Biblia dice que antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, el Señor es verdadero y es fiel, pero cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, pues ya el Señor ahí como que se frena, y no puede andar con alguien que ha desobedecido, desobedecido o descuida, o descuida las ordenanzas que da el Señor, por eso Moisés cayó en esta situación, de que a punto ya casi de morir, y oye, ¿por qué? Porque él descuidó la señal del pacto, la señal del pacto, esa circuncisión que tenía que ser, amado hermano, usted y yo hemos sido llamados para grandes cosas, para grandes cosas, para heredar el reino de los cielos, que son los más grandes, gloria al Señor, pero si nosotros nos descuidamos con el Señor, si nosotros nos apartamos y desobedecemos sus ordenanzas, estamos propensos a morir, y no solamente morir físicamente, porque todos vamos a morir físicamente, no es eso, sino una muerte espiritual, amados hermanos, puedes tener un llamamiento demasiado grande, pero si desobedeces al Señor, estás propenso a morir espiritualmente, examinémonos nosotros mismos, en qué estamos fallando, qué estoy descuidando yo en cumplirle a mi Señor, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir su palabra, a estar firme con el Señor, y vamos a ver su gloria, y a Moisés vio la gloria del Señor de una manera extraordinaria, vio el cumplimiento de lo que Dios le dijo que iba a hacer, vio la mano poderosa del Señor, ¿por qué? porque él reflexionó y él obedeció y anduvo conforme a los mandamientos del Señor, cuando nosotros andamos así, amados hermanos, todos los propósitos que Dios tiene con nosotros se van a cumplir, y vamos a ver la gloria de Dios tal como la vio su siervo Moisés, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Éxodo 4.25 Entonces Zéfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre, Zéfora asustada, viene y agarra al muchacho y le corta el prepucio, ¿qué es el prepucio? El prepucio es, hablando criollitamente, es una telita que tiene el varón, la parte de abajo que es la que permite que se tape el pene, la parte de arriba, entonces eso tenían que cortarlo, ¿por qué Dios es tan drástico? No, lo que pasa es que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, y eso es un pacto que tiene Dios allá con la gente del pueblo de Israel, que si usted lo quiere practicar ahorita, pues practíquelo, pero si lo practica acá es por salud, allá y acá también, pero es un pacto que Dios le dejó al pueblo de Israel, entonces el que no se cortara el prepucio, Dios dice que era raído de la tierra, tenían que matarlo, entonces Moisés estaba descuidado, Moisés no había circuncidado a ese muchacho, entonces Dios le dice a Moisés, tienes que regresarte a Egipto, ajá, pero Moisés tenía un pele, ¿cuál era el pele? Eso, eso, entonces, ¿qué tienes tú? ¿Hay un pele ahí en la vida tuya? Tú estás diciendo a Dios, yo quiero salir a esta parte, quiero predicar, ¿por qué a mí no me mandan? Excludiñate, ¿qué tenés tú que sacarte de ahí que Dios no le agrada? Cuando yo les digo a ustedes que era por salud, es porque ahí en el prepucio, en el pene, donde hablamos nosotros acá criollitos, lo que llamamos el gorro, en la parte de abajo, que el hombre tiene eso ahí, eso guarda el hombre muchas infecciones, entonces, la mayoría de las mujeres acá en Venezuela, sufren del cáncer del cuello uterino, ¿por qué? Porque los hombres son muy descuidadas, y las mujeres también, las mujeres tienen que tener cuidado, cuando vayan a hacer las cosas, ya con el marido, el sexo, lávense sus partes íntimas, entonces, Dios le deja ese pacto al pueblo de Israel, porque allá en el pueblo de Israel, es muy poca la mujer que tenga cáncer en el cuello uterino, entonces, como Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios le manda ese pacto allá a Israel, hoy en día, si usted lo quiere hacer por salud, hágalo, pero nosotros no estamos por la ley, entonces, ven acá, viene y dice que la mujer asustada, viene y agarra el muchacho, wow, le tocó más fuerte, después, viene y wow, agarra una piedra afilada, y sácale, córote el prepucio del muchacho, y lo dice, dice la Biblia, que lo pone entre las rodillas, señal de juramento, y le dice, desde hoy en adelante, tú me serás esposo, pero de sangre, yo decía, como esposo, entonces, ah no, esposo de sangre, porque hoy en adelante, él tenía que ser jefe de la casa, porque ella dijo, no, Moisés, se va ahí, ese no va a regresar, si antes lo corrieron de allá, lo iban a matar, ese vino huyendo, y Dios le dice, regrese, Dios está como que loco, pensaría ella, entonces, no, Dios a veces hace cosas de loco, pero Dios no es loco, que nosotros no entendamos otra cosa, entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿qué le falta a usted? a veces quiere algo, que Dios no se lo ha dado, entonces, escudriñe ese corazón, que lo que ahora Dios nos pide a nosotros, es que circuncidemos el corazón, ¿de qué lo vamos a circuncidar? de chisme, de pelea, de odio, de rencor, de divisiones, que aquel le va bien, que aquel le va mal, yo quiero lo que aquel tiene, pues entonces, escudriñe usted, que Dios tiene cosas mayores, para usted y para mí, pero vamos a sacar lo que Dios nos le agrada, Dios le bendiga, Aleluya, y es, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que bueno, que buena la palabra, yo tengo una tijerita por ahí, con Flores y Juan Saavedra, así que estoy listo, pero hoy nosotros no lo vamos a mandar, que se circuncide el prepucio, no, nosotros vamos a mandar, que se circuncide el prepucio, pero de su corazón, de nuestro corazón, ¿por qué? porque sucede que justamente, de ahí del corazón, es donde, tanto emana, lo bueno como también, lo malo, es como los labios, de los labios sale lo bueno, y sale lo malo también, pero dice, entre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, ¿de qué hay que guardar? La gente se cuida, mucho de un infarto, mire, cuando empiezan a sentir, cualquier cosa, y se ponen asustaditos, pero, hay una enfermedad, que casi no se siente, que es el pecado, que está en el corazón del hombre, pero hoy, usted lo que tiene que hacer, todo lo que tenemos que hacer hoy, es sencillamente, circuncidar nuestro corazón, para que la contaminación, el sucio, el pecado, que quiere taparnos, que se vaya de nosotros, y que tengamos un corazón, para el Señor, recuerde, cuando se habla del corazón, no es el pedazo de carne, que tenemos aquí, en la parte izquierda, no, es el centro, de su vida, es como la computadora, la computadora, la computadora de la persona, está aquí en la cabeza, aquí en la cabeza, lo que hay aquí, lo habla la boca, entonces, vamos a llenar nuestra vida, de la presencia del Señor, así que le voy a pedir, que de una vez por todas, usted se va a llevar, la mano derecha, su corazón, va a cerrar sus ojos, y va a inclinar su cabeza, por favor, si va manejando, no cierre los ojos, pero si puede ponerse, una manito, en el corazón, diga conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias Dios mío, porque tú eres bueno, y para siempre, es tu misericordia, tu palabra dice, porque de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo, unigénito, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor Jesús, tú viniste, tú viniste, a buscar, a buscar, y a salvar, y a salvar, lo que se había perdido, yo estaba perdido, pero en este día, te he encontrado, tú me has encontrado, Señor Jesús, me arrepiento, de todos mis pecados, me arrepiento, de todas mis maldades, Señor Jesús, Señor Jesús, límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre, en el libro de la vida, Señor Jesús, gracias, por haber dado, tu vida, tu sangre, en la cruz del Calvario, por mis pecados, por todos los pecados, del mundo, del mundo, Señor Jesús, gracias, porque me has dado, la bendición, el privilegio, de oír tu palabra, en este día, y aceptarte, como mi salvador, gracias Señor, ayúdame, para servirte, el resto de mi vida, dame la fuerza, para rechazar, al pecado, la maldad, la inmundicia, y lléname, Señor, de tu Espíritu Santo, lléname, de tu Espíritu Santo, para predicar, tu palabra, para orar, por los enfermos, echar fuera demonios, Señor Jesús, gracias, gracias, porque tú, me has dado, la vida, yo estaba perdido, ahora soy salvo, soy salvo, Jesucristo me salvó, en este día, gracias Señor, ahora Dios mío, tú eres mi Padre, y yo soy tu Hijo, para siempre, amén, y amén, y amén.